Porque en solo días se estrena la super serie del mundo Operación Pacífico y una de sus estrellas es el galán Mark Thatcher que interpreta al coronel Gabriel Pedraza. Aquí está Azu con el reportaje. Mari, yo te prometo que esta parejita va a sacar chispas en la pantalla y además la historia del personaje de Pedraza pues es muy interesante porque será un policía corrupto solo en apariencia ya que se vende y le entrará a todo para poder infiltrarse en el mundo de los narcos. Mark Thatcher nos cuenta aquí. Mark Thatcher interpreta al coronel Gabriel Pedraza en Operación Pacífico, la nueva super serie de Telemundo que promete un ritmo vertiginoso que no nos dejará despegarnos de la pantalla. Ahora lo que yo siento es que vamos a hacer una apología al triunfo, una apología a la bondad porque ahora sí vamos a ver la historia de los policías, vamos a ver la historia de cómo sufren, de qué es lo que tienen que sacrificar, qué es lo que les pasa a los que realmente se ponen a trabajar y quieren que vivamos en un mundo un poquito menos delincuente. Esa droga pertenece a un narcotraficante conocido en México como alias El Guapo. El coronel Pedraza se ha ganado su carrera pulso y sin ningún privilegio de clase. ¡Acción! Él se infiltrará en lo más profundo del mundo del narco. La vida de Pedraza, que es de verdad, que es el coronel Pedraza, que es el personaje que yo hago, que es una vida completamente solitaria, de un lobo estepario, pero que, bueno, le ha traído cierto cinismo y vamos a ver todo lo que tienen que hacer para capturar al guapo. Pero desde el punto de vista de la bondad, porque cuando encuentra a los delincuentes, de verdad para él es un gozo, no es un trabajo, es de verdad un placer. Entre Mark Thatcher y Majida Isa, quien interpreta a la capitán Amalia Ortega, se ha dado una química muy especial. Es amorosísima. Es una persona preciosa, ¿no? Una mujer guapa, es una mujer agradable, es una mujer que tiene una conversación muy, muy bonita. Entonces, todo el tiempo en el set y fuera del set, es un ambiente muy agradable que ella genera. Hoy no podemos esperar a que esta gran producción de inicio y yo creo que aquí, de verdad, ese amorcito en pantalla podría traspasar todas las televisiones. Vamos a ver si pasa. Tienen una química tremenda, ojalá. Bueno, se veía que química hay. Y están solos los dos, así que... Imposible no es. Y bueno, vamos a ver el horario de cuándo va a debutar esta gran producción aquí en Telemundo, el 10 de febrero. Ya se encuentran en California los 200 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, China, donde hay millones en cuarentena por la epidemia de coronavirus. Ellos sienten que fueron... Y bueno, vamos a ver el horario. Gracias.